No tengas miedo a la verdad No tengas miedo a volver a empezar Vale al azar tu imaginación Y verás que es mejor No podrás llegar a ser todo lo que quieras No tengas miedo al que dirán Que no puedes, que ya no das más No hay nada que no puedas alcanzar Si Dios contigo está Podrás llegar a ser todo lo que quieras Deja tus sueños volar Nada es imposible Si tu deseo es llegar Dale al azar la libertad Quizás doctor, tal vez un juez O un maestro de la fe Yo no sé cómo serán los sueños de tu corazón Solo déjate llevar por su mano de amor Deja tus sueños volar Nada es imposible Si tu deseo es llegar Dale al azar la libertad Deja tus sueños volar Nada es imposible Si tu deseo es llegar Si tu deseo es llegar Dale al azar la libertad Libertad Cuando sientas que tus sueños se van Y se pierden en la oscuridad No tengas miedo Es hora de volver a empezar Y darte otra oportunidad No lo pienses más Deja tus sueños volar Si tu deseo es llegar Dale al azar la libertad Deja tus sueños volar Nada es imposible Si tu deseo es llegar Deja tus sueños volar Nada es imposible Si tu deseo es llegar 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 Que estemos llegar Hasta esa Boeing Si tu deseo es llegar Solo es llegar